¡Hey! ¿Qué tal, bros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Aquí es su amigo Conan en un video más de Conan Gaming World. Chicos, el día de hoy tuvimos bastante contenido. Salió una mejora de un Player Pick de 81 más. También tenemos por ahí una mejora de 10x92. Sin embargo, creo que esas mejoras se quedan un poquito cortas. Hoy tenemos también el 10x85, que sigue siendo un SBC bastante útil, bastante rentable. También el mejor de la historia de FIFA. No es para menos, digo, te permite hacer muchísimas cosas. SBC, Pelé, Nazario, Messi, Cristiano. O sea, límite lo pones tú. En directo obtuvimos muchas cosas que compartir. Íconos, sobres y demás. Así que te lo muestro a continuación para que puedas ver lo que el día de hoy salió en directo. Si te gusta este video, te va a encantar mucho más el directo. Pásate todos los días. Estamos a las 11 de la mañana, 11 y 20. Link en la descripción. Vamos al video. Tenemos aquí Player Pick de ícono del señor Wi-Fi. Vamos a ver qué le toca. Estamos aquí grabando y ojalá te toque algo bueno. Chicos, directo al grano tenemos a... Bueno, a ver, más o menos. Blank, Rivaldo y el señor Ego Sánchez. ¿Cómo lo ves? Evidentemente, bueno, no es lo mejor, pero tampoco es lo peor. Ey, Wi-Fi, gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Da mucho gusto, hermano. Ahora sí que el tiempo es tu mejor aliado. Date prisa, bro. Yo ya me hice a Vieira y a 07. Ahora acabo de empezar a Gullit. Venga, Alarki, con todo, hermano. Georgie Paniagua, ¿cómo estás, Georgie? Bienvenido. Dice, ahorita me hice un Player Pick de ícono y me salió Verón, Wright y Litmanen. No. Efe es otro, hermano. Juanan, tengo ícono. Vamos a ahorita hacer play. Abrete. Ay, mira. Todo lo tienes repetido, hermano. ¿Qué es esto? Efecto 10 por 85. Todo lo tuvo repetido. Madre mía. De Twitch, hermano. Muchísimas gracias. Vamos a ver qué te toca. Adelante, mi querido Kusudi. Adelante. Mucha fuerza, mucha suerte. Y sobre todo, muchas gracias por compartir. Gracias por sus bits, hermanos. Atención, chicos. Lo acaba de abrir. Tapamos un poco. Ay, 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 hermano. Vi 94, chicos. El primero es... Van Basten. El segundo es... Del Piero. El tercero es... Van Mister Roy. Ay, el cuarto es... Estoico, chicos. Y el último es... Sánchez. No me jodas, hermano. Nada. Mira, evidentemente... Se puede volver a hacer. Aquí la ventaja es que con el 10 por 85... El cielo es el límite. Como hemos comentado anteriormente. Así que, bro. No pasa absolutamente nada. Chicos, tenemos aquí el 10 por 85. Tenemos a nada más y nada menos que el señor Tabernias. A ver si por detrás tenemos algo mejor. ¿Qué dice Kusuri? Mucha atención, hermanos. Atención. Tenemos a Llorente, Paredes, Locatelli y compañía. Excelente. Sobre. Buenas medias para seguir crafteando, hermano. Kusuri, como siempre. Muchísimas gracias por compartir. Entonces, comentar, ahorita pasamos a ver la consola. A ver el sobre este de 10 por 92. Vamos a ver qué pide, chicos. Atención. Tenemos el 10 por 85 de Sion. Martín. Obviamente es Keylor Navas, portero del Paris Saint-Germain. Y por detrás. ¿Qué vendrá? Averiguémoslo en unos momentos. Adelante, hermano. Chicos. Mucha atención. Tenemos a Insigne, Lucas Vázquez, Bamba y compañía. Un sobre decente para seguir crafteando. Muchísimas gracias, Martín. No solo quería mostrar mi plantilla. Hermano, tienes un equipazo tremendamente hermoso como tú. Chicos. Tenemos aquí una elección de Player Pick. Adelante, hermano. Si gustas abrirlo, dale, bro. Sin más texto, sin más preámbulo que sea el grano. A veces es mejor así, bro. Así que sin más texto. Adelante. Tenemos Player Pick de icono. Uno de tres. Sin más choro. Sin más texto es. Tenemos a Hagi, Beckham y Eo Sánchez. Fuerte aplauso, hermano. A ver, no es lo mejor, pero evidentemente lo puedes seguir haciendo. Gracias por compartir, hermano. Evidentemente, mira, aquí cualquier SBC vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes el 10 por 85. O sea, esa reflexión que se te quede. El 10 por 85 te permite hacerte lo que quieras. Evidentemente, aquí la pregunta es, a ver, 87, 88, 89, 90, 90, 90. O sea, son bastantes medias más altas, ¿no? Digo, yo creo que sí. Pero vamos a ver cuánto pide. Por tiempo, por gasto físico, por gasto mental, mejor dicho. No gasto físico, pues no. Pero gasto mental, no de ay. ¿Cuántas plantillas son? Hermano, gracias por compartir. Me parece que no es repetible, hermano. Ah, no es repetible. Arquito, ¿cómo estás? No, Saúl, perdón. Saúl, ¿cómo estás? Arco, buenas tardes. No está caro, ahorita nada es caro. Claro, o sea, a ver, el tema. El tema es que no está caro, sino el tema es el tiempo, ¿no? Hoy la pirra enfermedad del crafteo llevo como pinches 10 iconos y todos se han ido a tomar por celo con Gibralor. Me da mucho gusto, bro. A ver, atención. Otavio, por es parte. No es caja, ahorita nada está caro. Se puede craftear todo. Welcome to the jungle, mi querido Berhan. Número 2. Butragueño. Número 3. Cantona. Bueno. Número 4. Lineker. Y por último, número 5. Terry Henry. ¡Fuerte aplauso! Bien, bro. Excelente sobre. Excelente sobre. Kevin me dijo que tenía sobre. Kevin, vamos contigo rápidamente, mi querido Kevin. Estamos... Ay, hermano. Hermano. Tenemos aquí un pequeño vicioso. Mira nada más esto que es, hermano. Hermano, güey. ¿Cuántos díconos llevas, cabrón? ¿Cuántos díconos llevas, bro? Oye, bro. A ver, está bien, está bien, digo. Qué chingón, güey. Un pequeño vicioso. Pero he visto muchas W así. Sin más texto, sin más perámbulo. Tenemos el player pick de 3 iconos moments, mi querido hermano. ¡Ah, se mamó! Vamos a ver qué sale. ¡Uy! ¡No! ¡Uy, no! ¡Maldini! ¿Qué te dije, hermano? ¿Qué te dije? Al chilazo, al grano, sin tanto texto. Mira nada más. ¡Maldini de 95! Muchas felicidades por ese tremendo. Tremendo sobre, hermano. ¡Madre mía! ¿Se pueden, por favor, Dani? Te pongo ahí el Instagram. Mándamelo ahí con gusto. Lo veo. A veces me trato un poquito, bro. Pero mándamelo. Mándamelo y lo veo con mucho gusto. Chicos, francés. Defensa izquierda. Tenemos nada más y nada menos que al señor Hernández de 92. Y por detrás, vamos a ver qué tiene mi hermano para nosotros. Mucha atención en pantalla, chicos. Tenemos a... Bueno, a ver. ¡Uy! Bueno, a ver. Más o menos, ¿no? Faldaron especiales, bro. Gracias por compartir. Te aprecio mucho el gesto. Ahí está. Welcome to the jungle. Chicos, tres y con los momentos. Y tenemos a Mataui, hermano. No te voy a preguntar para Mataui. Ya te agarré a Mataui, hermano. Excelente. Y el siguiente es... Atención. ¡Bueno! ¡No! Te digo. Te digo que abrir los alchilazo es lo mejor. Fuerte aplauso. Garrincha. Emilio Botragueño Puscas. Te digo que es lo mejor, hermano. Es lo mejor. Plantilla titular. Y cuando haces eso, te saca de Ultimate Team. Lo único que tienes que hacer es volver a entrar y entregarle SBC. Número dos. Porque ya hiciste muchos SBCs. Entonces, aquí lo que tienes que hacer, bro, Joaco, es cambiarte de generación. Si tienes Xbox One Series X o S, cámbiate a la versión de anterior. Igual, si tienes Play 5, cámbiate a la Play 4, la versión. Y si no tienes Next Gen, tienes que esperarte un tiempo. ¿Cuánto? No sé la verdad, hermano. Ey, bro. Gracias por compartir. Tremendo suerte. Ahí está Lewandowski, The Junk, Mertens y compañía. Muchísimas gracias. Ya te lo mandé por Instagram. Ahorita lo veo, Dani. Ahorita lo veo. Con mucho gusto, hermano. La rinchas más caro. Ahora sí que... Bueno. Pero a lo mejor no le sirve. A lo mejor dices, ya no lo quiero. Ya lo probé, no le gustó. Y quiere probar a Puskas. Puede ser. A ver, muchachos. Tenemos aquí a Oblak. Ínigo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas las tenga Dios, Conan. Le informo que me he quedado sin raya en el culo porque ya termine al bicho. Nazario, Vieira, llego tres y conos y estoy por hacer el 10 más 92 con IT. Eso. Eso, Ínigo. ¡Avante! No te preocupes. Mira, lo intentamos invocar a Diego, más no salió. Chicos, fuerte aplauso. No te preocupes. Agarra, obviamente. Yo, bueno, no sé. Mejor agárralo tú, no voy a equivocar. Gavito, gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo, hermano. ¿Qué hay que recomiendas de MSO en un diamante? ¿Cuál de los íconos que hay recomiendas de MSO en un diamante? Yo iría por Cruyff. Cruyff, hermano. Hablando de cartas buenas. Bueno, no. Pensé que era Goretzka. No es cierto. Me equivoqué. Goretzka creo que es MSD, ¿no? O MSD. No me acuerdo, chicos. A ver, Müller en portada. Y tenemos por detrás, atención, Savitzer, Lukaku 98, Magele 94 y compañía. Excelente sobre. Hermano, gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo. Dice, no, ya me vicie con ese sobre. Ayer todo el día ya me termina diño. Bueno, hermano, David, te entiendo perfectamente. Está bien, o sea, mira. Para eso es, para eso es. O sea, tú diviátete. Tú haces veces que quieras. Mira, por ejemplo, aquí mi compadre, Haciel. Mira, Ronaldo Moments. Vieira Moments. Bueno, hermano, estás demente, bro. Estás loco. Mira nada más esto, cabrón. ¿Qué es esto? Vinicio Chuno Poden de Brian, no de Rati. Hermano, no. Qué chingón está esto, eh. Qué chingón que tiene para nosotros. Y nada, atención. Rubio, ¿cómo estás? Dale Pa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubio? Bienvenido. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido, chicos. A Get. Tenemos el 10x85 de mi hermano, Haciel. Es inglés. Delantero centro. Y es el señor Jamie Bardi, media 94. Vamos a ver si por detrás viene algo más top. Atención. A ver, muchachos. Aquí tenemos a... Bueno, a ver, el Papu Gómez, Espinazola y compañía. Rashford también, ¿no? Excelente. Sobre, bro. Gracias por compartir. Te pongo en pantalla. Con mucho gusto, hermano. A ver, Dani, taca, taca. Te pongo aquí en pantalla, hermanito. Ahí está, Dani. Te tengo aquí en pantalla. Vamos a ver qué tienes. Te doy el folote. A ver, es este Toti, chicos. Es Toti. Es alemán es portero. Y es el señor Manuel Noya. Manuel Noya, el 96. Vamos a ver por detrás qué viene, muchachos. Mucha atención en pantalla. Ay, Manuel Noyer, Lucas Vázquez, Bamba y compañía. Excelente sobre, hermano. Es hora de hacerte un SBC con esas cartas. Así que, hermano, gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo. ¿Por SBC de todos los FIFA? Yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, porque evidentemente te puedes hacer la plantilla de tus sueños. Yo creo que sí, hermano. Yo pienso que sí. Chicos, a ver. Francés MCD es el señor André. André de Lili. Vamos a ver por detrás si tenemos alguna carta de media alta, más alta. A ver, vamos a ver. Atención, chicos. Y tenemos aquí a... Bueno, a ver, André Sánchez, Ferrantores, Benzema y compañía. Bien, no está mal para craftear. No está nada mal, hermano. Gracias por compartir. Chicos, tenemos aquí en pantalla el señor De Jong. Frankie De Jong, media 94. Muy buena carta para muchos. El mejor, bueno, no, no el mejor. Vamos a hablar que es uno de los mejores MCDs del juego. Así que, señores, tenemos en pantalla a continuación, detrás del sobre. ¿Qué vendrá? Hoy, bueno, Wijnaldum Paredes, Luka Modric en 97. Excelente, bro, excelente. Sobre, muchas gracias por compartir. Evidentemente, esto sirve perfectamente para algún otro SBC. Gracias, hermano. Fuerte abrazo. Y a ver, Van Basten, Dalgles, Butragueño, del Piero y Baggio. Este player pick no estuvo muy top. La verdad que va a deber un poco. Pero, a ver, Dalgles se puede usar. Digo, no, puede ser. Sin embargo, la ventaja es que lo puedes volver a hacer. Fuerte aplauso. No te preocupes, hermano. No te desanimes. Hey, gracias por compartirlo, verdad, bro. Roy, te mando un fuerte abrazo, hermano. Y gracias por lo que más. Adelante, hermanito. Vamos a ver qué tienes. Conan, ¿qué jugador y conos recomiendas que jueguen en banda? Yo te digo, yo iría por Kaka. Delantero centro, a ver. Puede ser Top Moments, puede ser Kaka Moments. Puede ser también, por ejemplo, cualquier carta que tenga ritmo, que tenga resistencia arriba de 90 o 85 o más. Yo, de hecho, iría por 90. Ay, bueno, Foddy 98, buena media. Sánchez, Orji y compañía excelente. Sobre. Hey, bro, gracias por compartir, Roy. Te mando un fuerte abrazo. De verdad, muchísimas gracias. 10 por 85 más. Déjame, te sigo, hermano. No te seguí, Roy. Una disculpa, hermanito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Roy? Ay, hermanos, se me fue tu nombre. Si no, escríbeme algo en el chat, por favor, y con mucho gusto te sigo. Chicos, tenemos aquí el siguiente Savitzer. Savitzer, MSDN92 de media. Vamos a ver si por detrás viene algo un poquito más top. Así que, atención. Ahí está, ahí está, muchachos. Chillwell, Joe Félix y compañía. Excelentes medias, excelentes cartas para SBC. Gracias por compartir, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Lo guardamos, hacemos el clip. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Atención. Voy a hacer una mejora. Hermano, date. Si la quieres compartir, NanoGamster, con mucho gusto la ponemos en pantalla. No te preocupes. Tú me dices y con mucho gusto la ponemos. Chicos, tenemos a Salah. Salah de 96 de media. Vamos a ver por detrás qué tenemos. Chicos, mucha atención. Muchísima suerte. A ver, vamos a ver si tenemos una media más alta. Insigne, el aporte, Joe Félix, repetido y compañía. Digo, no está mal. Evidentemente, sirve para seguir crafteando, bro. Y gracias por compartir, Gavita. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, hermano. Sancho. Sancho de 96 en portada, muchachos. Y por detrás tenemos, ¿eh? A ver. A ver, vamos por partes. Evidentemente, son excelentes medias. Pues aquí es el señor Roberto Lewandowski, hermanos. Roberto Lewandowski. Roberto Beto Pados compas. Y atención. Uy, ¿qué está esto? Se me va. Y atrás, ¿qué viene? Poder, ¿dónde está? Aquí está. Y atrás tenemos a... Muchísima atención. Bueno, Roberto Lewandowski y Pardes. El señor Sánchez Casimiro y compañía, hermano. Nada mal. Gracias por compartir tu sobre. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Daniel. Taka, taka. Muchísimas gracias, bro. El señor es welcome, welcome. Bienvenido a la jungla. Tenemos a nada más y nada menos que... Uy, a ver, a ver, a ver. Un poquito flojo, pero a ver. Lampard, Crespo y Deco. Yo agarraría Crespo, evidentemente. La ventaja y para nuestra fortuna es que este CBC se puede volver a hacer. Así que, hermano, no pasa nada. Tengo un fuerte abrazo. Y Savage. Gracias por compartir. Muchísimas, muchísimas gracias, hermano. Seguimos, hermano. Ábrelo adelante, hermano. Sin problema, hermanito. Ah, yo ahorita pongo a tener pendiente aquí. Ya vimos a Dani. ¿Cuántas mejores llevo? Llevo como 100, Luis. O sea, llevo un buen. O sea, llevo un buen. O sea, llevo como 10 íconos de esos de el Player Pick de 3. Y llevo dos íconos de delantero. Entonces, sí, llevo bastantes, hermano. Llevo bastantes mejoras. A ver, atención. Y además el bicho, hermano. Ay, chicos, a ver. Está Romariño, Tabernilla de Pie, Bardi. Buenas medias, evidentemente, para seguir grapiteando, bro. Muchísimas gracias por compartir, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Ya, estamos de acuerdo. Perfecto. Dígame, bro. Con y ahorita que está en Discord vea mi mensaje. Ay, Aldo, es verdad. A ver, voy a ver el mensaje, hermano. Atención, chicos. Tenemos aquí al señor Huminson. Muchachos. Huminson de 94, extremo izquierdo. Excelente media. 94. Vamos a ver por detrás qué tenemos. Y ahí voy contigo, Vivi. Ahí voy contigo, hermano. Ahí voy contigo, chicos. Son Bardi, Lucas Vázquez. Buen día, Copmeyers, Gómez y compañía. No está mal, bro. Gracias por compartir, Gavito. Te mando un fuerte abrazo. ¿MC? A ver, a ver. Vamos a ver. No hay que... Messi, pásalo. Messi, hazlo. Vamos a ver si por detrás viene algo top. No se preocupen. Chicos, por la gloria, ¿valdrá la pena el 10 por 92? Híjole, bro. Híjole, híjole, híjole. A ver, ¿cómo lo ven? ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Atención, chicos. Player Pick Dicono Moments. Tenemos a... No, este sí fue. Híjole, hermano. Lit Manning, Smychol y Nakata. Ay, bro. No te desanimes. Evidentemente lo puedes volver a repetir. Y a ver si el próximo sale mucho mejor. Gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Más tarde me lo hago. A ver, chicos. Es que, no... A ver, vamos a ser claros. Evidentemente son muy buenas medias. Se acepta. Pero falta ahí esa chicha. Falta ahí ese Neymar. Ese cristiano. Ese firmino. Ya te pido. Un Vinicius, hermano. ¿Cómo lo ven? ¿No? Digo, hey. Se acepta. Se respeta. Sobre todo se agradece. Pero como que le falta un poquito más de poder a ese sobre. Hermano, gracias por compartir. Te mando un fuerte abrazo. Bro, corriente porque le dan un poco atrasado, bro. No está mal. Está remada. Jaiva. No. Shh. Shh. Jaiva. No me evidencie. A ver, atención, muchachos. Lo acabo de abrir en estos momentos. Y tenemos a... Ay, bueno, bueno, bueno. A ver, Cantona. Cantona no está nada mal. Ese pinche Nakata ya me tiene hasta la madre, güey. Lo veo cada rato en estos SBCs, bro. Ey, bro. Felicidades. Por ese Cantona. Muchas felicidades. Gracias por compartir, bro. Mando un abrazo, hermano. Realmente, cuando me hago los sobres, los comparto por Twitter o por Instagram. Y ya ven lo que me sale a mí. El directo ahorita en estos momentos, el directo es más que nada para compartir. Para que tú me enseñes lo que tienes. Y podamos ponerlo después en redes sociales. No, atención, chicos. Marquinhos. Uy, todo lo tiene repetido, hermano. Ey, bro. Es hora de hacer SBCs, ¿eh? Hermano, es hora de hacer SBCs. Todo, hermano. Todo lo tiene repetido. Todo el sobre te sale repetido. Qué loco, hermano. Compartir, hermanito. Te mando un fuerte abrazo. Oh, hermano. Me queda de ver. Alaba, que sí, Valverde, Quilín, Sánchez, Magela, Espinazola. Él es un laporte. A ver, obviamente, buenas medias. Pero falta esa media 98, esa media 99, ¿no? La verdad, hermano. Bidrow, gracias por compartir tremendo sobre. Muchísimas, muchísimas gracias. Mando un fuerte abrazo. Y te agradezco mucho el apoyo por compartir. La verdad, muchísimas gracias, hermanito. Qué mala suerte, ¿verdad, bro? Qué mala suerte que toquen medias un poquito baja para el sobre, ¿no? Bueno, de verdad, gracias por compartir. Vale, vale. Y ya saltamos de ese 94 a 96. Ahora, por detrás, lo importante. Tenemos a... Muchísima atención. A ver, ahí va, ¿eh? Ahí, a ver. Bueno, a ver, The Light 96, Quilín 94. Sánchez... Falta, ¿no? Falta esa media 97, 98, 99, hermano. No te preocupes. Gracias por compartir tu 10 por 92. Muchísimas gracias, hermano. A ver. Vamos al tema brasileño. Portero Ederson. A ver. Este es 10 por 85, ¿eh? Este es 10 por 85. Y de igual forma salió Ederson, ¿eh? Digo. A ver. Atención. Por detrás tenemos a... Orzig, Zacarria, Adama Trabrey, compañía, digo. No está mal. Evidentemente, excelentes medias. Digo, nada más que comentar. Gracias por compartir, mi querido hermano. Daniel Taka, Taka. Un abrazo, bro. Gracias por compartir. En pantalla vamos a Gabito. Vamos a ver qué le sale a Gabito. Y nada, gracias por compartir, chicos. Aquí está. Tenemos ícono. Señores, sin más texto, fuerte aplauso, chicos. Lo hablemos así como va. 3, 2, 1. Suerte, hermano. Tenemos a... Nesta Petit Ibanistel Roy. Madre mía, bro. Madre mía. No te preocupes, Gabito. Sabes que, evidentemente, puedes volver a repetir. Gracias por compartir, hermanito. Te aprecio mucho el gesto. De verdad. A ver qué viene por ahí. Es francés. Es MSD. Es Andrea, ¿no? Es Andrea. A ver si por detrás viene algo mejor. Mucha suerte, hermano. Atención. Mira, mira. Por ejemplo, aquí salió Foden de 98. Foden de 98, Bamba y compañía. ¿Cómo lo ven? O sea, yo no he visto ningún Foden en esa mejora de 10 por 92. Interesante. Me deja pensar eso. Gracias por compartir, hermano. Te mando un fuerte abrazo, hermanito. Muchísimas gracias. Es la segunda vez que sale Salah en este sobre de 10 por 92. Vamos a ver si por detrás viene un 97, 98. A ver, pues ahí está. Mira, a ver, ya salió Lukaku. Ya salió Lukaku, pero le cuesta, hermano. Le cuesta, pero ya salió. A ver, ya está, ¿no? Más o menos. ¿Cómo lo ven? Obviamente son más medios, ¿no? Y se acepta, ¿no? El libro, gracias por compartir, Isael. De igual forma, te invito a que, dígame. Se acabó el sexto. Horta, Horta, Choco. Horta, Choco. Horta, voy contigo, Horta. Soy contigo. Atención, chicos, Di María. Estos son más chismosos que la troncha a toro. No, a ver. Ay, mira. Odin, Beran, Sánchez y compañía, hermano. Venga, va, buen sobre. Fíjate, no me fijé. Este fue, ¿qué? Este fue 10 por 92. ¿Este qué fue? Mira, ¿le viste el sobre? No sé, no sé. Bueno, ya, como usted lo quiera ver, bro. Pero yo siento que el hecho de que te corran es que algo hiciste malo o para mí correr es cuando rompen tu contrato. Cuando rompen tu contrato porque hiciste algo malo y te corren, ¿no? Obviamente hay por ahí temas de dinero. Pero no, 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 para nada. O sea, te lo juro. Para nada. Te lo juro que para nada, bro. O sea, no. Yo no puedo opinar mucho. Ay, a ver, buen sobre. Alessandri, mi compañía. Excelente. Yo no puedo opinar mucho porque no me corresponde. O sea, no es un tema mío. Él está en algo de comer y no quiere comer y grito y me ajusté. Se me salió un pedo, hermano. Digo, ay. Ay, hermano. Cuando sean padres me van a entender. Díganme, bro, unas tardes. Con la nabra a las nalgas. Así entra mi pack. Con mi caliente, con mi caliente, con mi caliente. Ey, hermano. Gracias por compartir sobre horquitas. No sé si no hice clip. Ey, bro. Gracias por el tremendo pack. Mira, ahí está Luca. Uh, Alessandrini. Excelente sobre muchísimas. Gracias por compartir. Atención. Ah, ¿ya aprendió a Monan? Dice por ahí, ¿ya aprendió a Monan? Ay, chicos, tenemos delantero centro del Dortmund. Y tenemos nada más y nada menos que al señor Erling Haaland. Y por detrás vamos a ver si tenemos algo por eso, chicos. Mucha atención. Este, Vizcaino, no te muevas. Ahí voy contigo. No lo abras. Espérame un segundo. Ya vi que tienes ahí súper, súper. A ver, atención. Paredes Haaland, Bardi y compañía. Excelente sobre, bro. Para seguir crafteando. Gracias por compartir, mi querido hermano. Muchísimas gracias. Tú de Jungle. Tic-tac, tic-tac. Bueno. Ay, Eusebio. Ya me había asustado porque dije, no puse la imagen. Eusebio de 94. Muchas felicidades, hermano. Evidentemente dirán por ahí los expertos que no es meta. Sin embargo, es una súper carta hermosa como tú, bebé. Te amo. Un beso en la cola. Te licor, no discorso. Solo me meto en la llamada. Así es correcto, Vizca. Gracias por compartir, Vizcaíno. Muchísimas gracias. Ay, yo quiero portero. Yashin Van Nistelroel Wright. Hermano, tenías player pick. Dícono, no me di cuenta. Oye, no está mal. Evidentemente, el portero ya lo tienes. De hecho, si no me equivoco, ya es la tercera, cuarta vez que te sale Yashin, hermano. O sea, es una tontería. Ey, bro. No te preocupes. No lo descartes. No lo descartes, hermano. No lo descartes. Ya lo descarto. Ya lo descarto. De cuatro añitos. No, no, no digas eso, bro. O sea, te lo digo con un pedo. Qué bueno. Evidentemente, yo... Mira, yo con una niña estoy... A veces sufro mucho, güey. Sufro mucho por todo, ¿no? Por emociones, por... Pero, de verdad, bro, te... Luego lo recupero. No, lo recupero, sí. Lo recupero, Martincito. Ahí está, a ver, Depay 95, Alessandrini Laporte, Insigne y compañía. No está para nada mal. Martín, gracias por compartir tu pack. Muchísimas gracias, te amo. Yo le puse motor. Yo le puse motor por el tema de la agilidad, hermanito. Yo le puse motor y me va bien. Y si yo tengo hijos, bro, uno de dos y uno de siete y una niña de seis, jeje, te entiendo, bro. Gracias, Cris. Te aprecio mucho. Muchísimas gracias por entenderme. Cuando responde, ¿era pack por pack? ¡Uy! ¿Era pack por pack? No entendí, hermanito. A ver, chicos, tenemos ahí a Nani, Sabitzer, Ceciña, Espinazola y compañía. Digo, no está mal. Paredes y compañía. Lo veo bien. Gracias por compartir, hermano. Te mando un fuerte abrazo contigo. No te preocupes. Atención, chicos, tenemos aquí Icon Moments Player de mi compa, bro. Muchísima suerte, mi querido Iván. Ahí está, uno de tres, ¿no? Atención, chicos. Sin más texto, sin más prámulo. Lo abre así como va. Y tenemos nada más, nada menos que, bueno, de Sally, más o menos, ¿no? Digo, se puede usar, no hay problema. Puyol y tal, pues como que no va mucho ahí. Pero, oye, no está nada mal de Sally. Ey, bro, gracias por compartir, Iván. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas, muchísimas. Ay, pero el señor se quiere. Hermano, gracias por el tremendo hostiazo, bro. Tenemos aquí el sobre de mi bro. Mucha atención. Tenemos a Gavito. Gavito, muéstranos qué tienes para nosotros. Atención, es que sí. Pero por detrás tenemos, oye, Ogba, Vanega, Philips, Zaccaria, Tal y compañía. Y, hermano, nada mal. Felicidades. Gracias por compartir. Mira, no te mando un fuerte abrazo. Señores, tenemos en pantalla Player Pick de ícono. Uno de tres. A ver qué le toca, hermano. Mucha suerte en tu Player Pick de ícono. Y gracias por compartir, chicos. ¿Cómo va? Sin más texto, sin más progámulo. Tenemos a Zanbrota. Es bueno, pero ya lo tienes. Larsson y compañía. Shevchenko se queda muy F para estas alturas del juego. Así que, bro, no pasa nada. Agárrate a la mejor media. Y, evidentemente, este CBC lo puedes volver a hacer con la mejora 10 por 85. Así que no te desanimes. Muchísimas gracias por compartir. Fuerte aplauso, hermano. Fuerte aplauso. Y gracias por compartir. Te aprecio mucho el gesto, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a ver aquí a continuación qué tiene. Tiene 10 por 85 más. Tenemos a Kielini, muchachos. Tenemos a Kielini. Y nada más, ¿no? Kielini, Laporte y compañía. Hasta mañana, hermano. Muchas gracias por compartir. Te agradezco mucho. Un abrazo y un beso en la cola. Ya te lo abrí y bonito. Muchísimas gracias. Se ahorra la mitad correcto. Rico, parece reciclar, hermano. Coni, ya estoy en vivo. Ya te puse Fernando, Iván. Tengo conozco. Ya te puse Iván. Dictac. Bro, yo también tengo sobre palabras por Discord. Ya lo puse bonito. Coni, se me ha ido el Wi-Fi. Ya estoy en vivo. Ah, no te preocupes, el mío. Te pongo en pantalla. Vamos contigo. Rápidamente. A ver. Ya tengo, ya. Voy a ponerte rápidamente en directo, hermanito. Por una suscripción saldrá. Dije 97, ¿no? Bueno, a ver. A ver si sale algo chingón. Aunque lo vea un poco corto ya. Mira, no está tocando nada. A ver. El último. Venga, el último. Tiene que ser bueno. Vamos, 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 hermano. Muévelo, agítalo. Y se viene. Atención. Ah, hermano. Salió paredes, hermano. ¡Eh! Madre mía, ¿y ahora? ¿Cuánto dije? 10 por 92. Argentino. Di María. Por detrás. ¿Cómo lo ve usted? Vamos a ello. Atención, muchachos. Es. Bueno, a ver. Es Van Steyer o Kochi y Drogba. Híjole, hermano. Eh. Lo bueno es que hay salud. Y te quiero mucho. ¡Fuerte aplauso! ¿Viene que ser? ¿Eto? ¿Bueno? Bueno. Bueno. Y el último es. Ahí está, chicos. Ahí está, señores. Qué buen pack. Permíteme poner esta canción. ¡Vamos! ¡Vamos! Se llama Lana, Lana Alcón. Mertens. Y por detrás. A ver, por detrás Mertens, Bardi, a ver, Hernández, Paredes. Está bien. Está bien. Evidentemente está bien. Pero sigo insistiendo, muchachos. Yo aquí espero mínimo. O sea, me voy a poner el grillo. 98, 97, hermano. Gracias por compartir tremendo sobre. De delantero, este centro, con sete de química. Que abajo lo metes lo que quieras para el bicho, hermano. Señores. Atención. Tenemos player pick de Icono Moments. Muchísima atención. Adelante, hermano. A ver tu sobre. Con todo. Chicos. Bueno, a ver. Hagi, 92 de media. Tienes al señor Trogba. Digo, no está mal. Fuerte aplauso, hermano. Gracias por compartir. Te aprecio mucho el gesto, mi querido Cervantes. Te mando un abrazo y gracias nuevamente. Hermano, suerte. A ver quién es. Es el señor Keylor Navas, de 94 de media, del Paris Saint Germain. Vamos a ver por detrás si viene alguna media alta. 98, 97. Muchachos, mucha atención. Tenemos. Bueno, 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 bueno. Berratti, 98 con su compadre, el señor Chilwell. Ahí viéndose los dos las caras. Buen sobre. Mira, este para que veas. A ver, ya vamos a hablar en serio. De Wi-Fi. Vamos a ello. Wi-Fi, mucha suerte. Te deseo lo mejor. Atención, hermano. Vamos al tema. Conan, dígame, Orcas. Dígame, broma. Aquí lo escucho. Conan, tengo un pack de 10. Ah, vale, vale. Ahorita te pongo argumentos. Antes de ver, chicos. Flyer Picnicono Moments. Tarda un poquito. Bueno, a ver. Insagi, Rivaldi y compañía. Un poquito vlog, hermano. Pero obviamente es media. Hermano, Wi-Fi, gracias por compartir. Gracias por el esfuerzo. Te mando un fuerte abrazo. Ahí está. Vamos, tenemos un 10 por 85. Gracias por compartir. Adelante. Ay, por favor, que toque algo bueno. Por favor, por favor. Venga, señores. Atención. Francesito. Delantero centro. Ay, no puede ser Mbappé porque Mbappé es Totti, ¿no? Mbappé es el Totti. Me correcto. A ver, muchachos. Por detrás, ¿qué viene? Benjeder. Ay, Pogbiti. Reina y compañía. Buen sobre. Ey, bro. Wi-Fi, gracias por compartir nuevamente. Te mando un fuerte abrazo. Vamos a ver si por detrás tenemos algo de más media, ¿no? Micro, de verdad, me da mucho gusto por ti. En serio, me da mucho gusto por ti. Bro, me hice a Pelé. Me faltan tres plantillas para Ronaldinho. Me voy por Vieira Gullit o Eto'o Play. No, pues. No, pues termínate a Ronaldinho, hermano. Bro, me hice a Pelé. Me faltan. No, pues. Mi consejo, Luis. A ver, atención. Bueno, Alessandrini, Locatelli, Mane y compañía, hermano. Está bien. Digo, evidentemente no está tan mal. Es un sobre correcto para seguir crafteando, ¿no? Ey, bro. Gracias por compartir horcas. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Vamos a ver qué te toca y gracias por compartirlo. Sí, mira, aquí la cosa, evidentemente, hermano. Digo, todo el mundo lo sabe. Yo sé que ahorita a veces hay muchas EFs, pero la ventaja es que esos sobres son, pues son, la verdad, son, este, ¿cómo lo podemos llamar? Son infinitos. O sea, cualquier. Mira, vamos a ver, Roberto, Carlos, Petit y Cannavaro. Mira, está bien. Lamentablemente ya tiene a Roberto, Carlos. Es una muy buena carta. Cannavaro y Petit. Yo agarraría a Cannavaro por tema de media. Ey, bro, gracias por compartir. Se aprecia mucho el GES. Y nada, amigos, hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, suscríbete. Eso me ayuda muchísimo. Te invito, de verdad, que te pases a los directos matutinos. Son bastante entretenidos. Espero que te la vas a pasar muy bien. Y bueno, yo me despido. Un abrazo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.